El 100% del agua que se consume en Saltillo proviene de los mantos acuíferos, por lo que la infiltración es indispensable, indicó Iván José Vicente García, gerente general de la empresa Aguas de Saltillo. Explicó que se requieren mayores zonas de infiltración que permitan que la mayor parte del agua que cae en la ciudad y áreas aledañas pueda incorporarse a los mantos acuíferos. Necesitamos este aporte, este aporte que recargue nuestros acuíferos también. Necesitamos también que los nuevos fraccionamientos que se hagan, que las nuevas urbanizaciones hagan zonas en las que se permita permear el agua, que no se llene todo de asfalto, que no se llene todo de hormigón, de carpeta, que impida la infiltración. Recordó que la empresa realizó una presa de gaviones para favorecer la infiltración del agua de la lluvia en la sierra de Zapalina Me, pero aseguró que se requieren más acciones y que todos puedan colaborar. Entre todos tenemos que hacer actuaciones, reforestación, etcétera, que favorezca que la poca agua que cae en Saltillo se infiltre la mayor parte. Dijo que se debe de considerar la posibilidad de implementar nuevas leyes o realizar modificaciones a las actuales para propiciar el cuidado del agua y que se favorezca la infiltración en los nuevos fraccionamientos y urbanizaciones, pues de esto depende la disponibilidad de agua en la ciudad. Para Telezócalo, Diana Martínez. Gracias por ver el video.